Mario Mactas, momentos para el Comedios. Un placer, gracias. Una pequeña observación. El mundo, lo que llamamos el mundo, el devenir de la historia humana, nunca ha reflejado tranquilidad, serenidad. Somos primates superiores de distintas civilizaciones y características, seres muy creativos, el cerebro se ha desarrollado inmensamente, pero nunca, o diría lo contrario, se ha incrementado el factor guerrero. Siempre alertas unos frente a otros. En la última semana, dirían las otras, ocho días pasados, Rusia ha desplegado como ejercicio militar 300.000 soldados, 1.000 aviones, 86 buques capaces de transportar, a su vez aviones y con carga misilística nuclear. Es la historia sin precedentes de Rusia en el norte del inmenso país, el más grande del mundo, junto, esta vez, en grandes aspectos, con China. Muchos sabrán y aún recordar que en épocas de Mao Tse Tung o Mao Tse Dong terminaron enfrentándose la Unión Soviética y China, los colosos comunistas, como verdaderos enemigos llenos de odio y de voluntad de exterminio. Pero ahora ya no. No es que se hayan dado un abrazo, pero la estrategia militar en el mundo y la imprevisibilidad de las políticas exteriores del presidente Donald Trump se han puesto alertas y son muchos. Al extenderse, 300.000 soldados, tal cantidad de aviones, pues, más de mil tanques también se desplazaron y se ejercitaron al llegar hacia el norte de esta inmensidad, rosa en gran medida en los Estados Unidos, es Alaska, digamos, y Corea del Norte. Entre otras cosas, en el tablero internacional, las armas producen un ruido, un ruido bélico. Todos confiamos en que esto no vaya más allá, pero que se están preparando no hay duda. en que esto no vaya más allá, no hay duda. Gracias.